estamos aquí conversando en pleno que hoy es abril 6 va abrita 6 abrita 6 evita ya lo que pasó con todo llovió aquí con hielo loco y ya ven lo que pasó el temblor en nueva york el problema de los niños que puedan amanecimos con las noticias de que van a cerrar todas las tiendas 99 con california todas las 99 las tiendas de 99 para que nuestros compatriotas salvadoreños nos entiendan más o menos allá en el salvador los que nunca han estado en este país la tienda 99 vendría siendo ya como el dólar city la dólar city allá en salvador más o menos tengan una idea van a van a cerrar todas en todo el país que la economía está mala dice usted qué opina mi estimado gringo johnny no porque todo el costo de vida aquí ya está ya no se puede comprarse uno todo está caro van subiendo cada día el gas el diésel ya que mencionó eso mi estimado le comento que en salvador hay mucha gente molesta con el presidente bukele que porque los precios de la canasta básica y los precios de sabor se han ido para arriba como que si fuera un problema solo de salvador explíquenle cómo está la situación económica si eeuu entra en esta y este está este país así por la guerra que tiene que son millones los que él está donando por las guerras si este país está en crisis todos los países de este continente americano van a estar en crisis también lógico somos los que movemos el mundo en el ámbito capitalista comercio porque junto con china una de las grandes que tiene eeuu de la mano es la mano de latino todo trabajo en todo el sentido de la palabra de todas las clases de trabajo siempre hay mano latina metida y al 100% no al 50 el 100% ya entonces nosotros estamos pagando esa guerra aquí estamos hablando de todo un poco pero precisamente de las situaciones que se están dando a nivel mundial y social aquí nacional dentro eeuu y el salvador somos salvadoreños por lo consiguiente vamos a reaccionar a relacionar todos estos problemas de eeuu y también tomando en cuenta el salvador no podemos hablar de méxico no podemos hablar de guatemala no podemos hablar de costa rica no sabemos cómo están nuestros paisanos en el vecino pero si podemos hablar del salvador porque tenemos gente allá y yo pues en mi caso acabo de regresar el salvador usted me estimado cuando fue la última vez que visitó el salvador hace seis años y no se miraba a el costo de vida de esta magnitud ahorita me puede y me puede platicar un poco de lo que estábamos hablando hace rato cuando usted me dijo que hace seis años todavía no empezaba el régimen correcto de excepción no señor entonces me puede volver a comentar aquí en el vídeo para que quede plasmado ahí y que de prueba de lo que me estaba contando el bus de su familia que le dijeron de que lo querían ver eso sí sabe por cuál es la pregunta la última oportunidad que yo pude ir a visitar a mi país hace cinco o seis años no había puesto el gobierno ese lo que le llaman el régimen de excepción pero si sufrí en ese momento de que yo no podía visitar a mi familia y por 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 el mismo problema que estaba pasando en el país ese entonces me viene con esa con el sentimiento pues que que uno deja sus familiares y todo lo que si va es para visitarlo y que un país esté y que le dijeron sus familiares a usted si yo ni te queremos ver pero que es lo que le dijeron te deseamos ver me dijeron pero no queremos tampoco que nos nos arriesguen a nosotros porque tú te vas ni que te arriesgues tú también entonces optamos por por no por no visitarlos por evitar esa por teléfono puro por teléfono tuvimos que y estando en el salvador y estando en el salvador entonces y usted como diáspora ahora sí le voy a preguntar qué opina del régimen es bueno o malo que lo quiten o que siga que siga hasta cuándo hasta que sea necesario que sea necesario y que las nuevas culturas las nuevas generaciones estén educadas porque nosotros no sufrimos eso mi juventud mi adolescencia yo no sufrí eso sufrí otras situaciones de conflicto de conflicto muy diferente pero y por eso es que estamos fuera del país ahora déjeme le preguntar algo ya que usted sufrió el conflicto de la guerra armada de la de la guerra civil allá en el salvador en los 80 ha escuchado usted a un tal mencionado señor flores del fmln que estuvo corriendo para presidente en estas elecciones pasadas brasil los cruzados del chino flores el chino flores chines flowers este señor hace poco en una entrevista dijo que dijo que que es el momento que los niños y dediquen tiempo al trompo al capirucho a las chibolas que sean niños que se diviertan sanamente qué opina usted de esas palabras de este maestro a mí en lo personal yo sentí un gran repudio porque en los 80 se lo se rataban se secuestraban a nuestros menores de edad para llevárselos a la montaña en señales a para matar gente y ahora quiere que los niños sean niños o sea qué onda es ahí me a mí la verdad que hay ganas de montarles pija me dan un vato de estos que piensa discúlpeme que no quiero ser violento la violencia jamás pero es que la verdad me indigno me indigno me indigno en primer lugar es ese tipo no sufrió el verdadera el verdadero conflicto ese tipo fue para mí es un retrógrado un payaso d de tercera categoría y eso no es claro yo lo yo lo yo lo de eso nos divertíamos pero teníamos ese riesgo y y era del partido que él ha pertenecido todo el tiempo se les dio oportunidad estar en estar en el poder estuvieron en el poder no sólo una década no 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 se empañó a 10 años y sin embargo fue una fracasaron aparte de fracasar fueron para mí son unos traidores y traicionaron se traicionaron a ellos mismos y lo peor traicionaron al pueblo aquellos que ya dieron la vida me entiendes y para mí enterrado desterrado ya es esa clase de gente al hombre y a la mujer que ya pasaban la mayoría de edad de 18 años para adelante que de una u otra manera lograron engañarles mentalmente con las palabras que lo hicieron o como lo hayan hecho hubieron gente joven entre los 18 y 30 años que creyeron en ese proyecto en ese en ese ideal lucharon lucharon por ese ideal yo eso lo respeto a ellos a esa al combatiente al normal a mi amigo a mi hermano a mi vecino pero ya los líderes son los que los repudio basura porque ellos ellos ya sabían que todo era una falsa una mentira y engañaron a la gente engañaron a los jóvenes les lavaron el cerebro con el sentimiento marxista que el capitalismo es malo lo vendieron bien no sí sí yo yo con la gente entre los 18 repito porque los menores de edad no los voy a meter en este pensamiento al que era menor de edad en ese momento pero lo que eran de 18 para arriba que fueron fueron los soldaditos con las soldaditas yo a ellos los respetos no vivieron su juventud y aparte los respetos porque ellos fueron engañados ellos pensaban que pelearon por un ideal ellos sí quisieron tener un ideal falso que le hicieron pero bueno la cosa está al punto que yo quería llegar era de que a mí yo ni a mí me enverga perdónenme la palabra licenciado perdónenme como decía como ese toby juniors disculpen mi inglés en francés a mí me molesta ver escuchar a un señor del fmln un líder que se cree un líder del fmln hablar de que los niños tienen que ser niños cuando fueron ellos los primeros que porque les robaron que les robaron la niñez a los niños si les truncaron les robaron y ahora me quieren vender la idea de que ellos quieren ser unos grandes filósofos filántropos que hay que ayudar a los niños verdad no me la pellizca me la pellizca sino flowers así es le gustaría preguntarme algo acerca de mi viaje mi estimado si dame dame una motiva me aparte de que él nos motivamos porque siempre esperé esperamos buenas noticias de mi país y pues antes eran malas noticias eso ya quedó en el tiempo atrás los tiempos han cambiado los tiempos perfectos de dios son y que que siga progresando por mi gente por mi por mi por las nuevas generaciones a que el país ha sufrido de todo pero ha salido adelante con sus con todos sus fracasos que ha tenido tanto del gobierno y limitaciones y sin embargo seguimos para adelante somos optimistas y somos gente ganadora comercial comercial de la kirland de la cosco y pues que me des unos tú que cuentas de haber ahora llegado allá y poderte verte movilizado tanto para el norte para el sur para el palestero y oriente entonces ya que la última oportunidad como les cuento yo no pude ir para occidente lo primero primero empezar diciendo lo que voy a saber hoy puedes caminar en el salvador donde vos querrás a la hora que vos querrás y algo que me está gustando de esta cultura de esta nueva cultura sana cultura que bukele de una u otra manera está inculcando en el país el respeto a las autoridades amén es bonito ahora sí señores tenemos unas autoridades unos policías y unos soldados que si andan trabajando dignamente y que se merecen que uno los respete porque ahora no andan siendo vendidos ahora alguien por ahí puede salir diciendo es que todavía este es un proceso pero yo estoy yo estoy aplaudiendo lo que ya se está viendo las ideas las ideas el momento sí exacto puede ser todavía hay una manzana va al podrida ahí en la canasta va a salir va a salir a flote va a flotar la vamos a ver en la superficie la vamos a agarrar pero estoy hablando en términos generales ya las autoridades se respetan que bonito es manejar caminar vos ves a un agente autoridad ya yo en lo personal johnny yo vengo y aquí quiero ser un paréntesis y un comercial para todo aquel salvadoreño salvadoreña que reside fuera del salvador no importa en dónde y después llega el salvador por favor no vayan a llegar con aire de grandeza que porque vienen de italia porque ahora vienen en roma porque ahora vienen en españa en la USA no señores somos los que tenemos que llegar a dar el ejemplo de que aquí en eeuu se respetan las autoridades entonces como aquí respetar las autoridades cuando llegues a salvador seguir lo mismo respetar las autoridades hace caso a las leyes de tránsito y no te vas a meter en problemas que los salvadoreños que viven todavía en salvador porque había aquel momento antes yo me acuerdo inclusive años atrás cuando yo viajé cuando no estaba el régimen que uno se pone a pelear con las autoridades y los y los y les gritan quiénes son los civiles las personas que por tal hablando mal a uno a un agente del campo de la de tráfico no señores respetemos a las autoridades tenemos que ver y eso eso de una u otra manera yo le atribuyo al trabajo de Nayib Bukele a su gobierno ese 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 respeto porque también el respeto es mutuo porque los señores de la autoridad de la autoridad sea soldados oficiales o policías créeme que te hablan con respeto que hablan con respeto hablan con respeto hasta el día de hoy a mí no me nadie porque traga un arma me ha salido así no te llegan con respeto te llegan con respeto segunda otra cosa de los cambios que te puedo decir pero como me estabas mencionando la juventud vieras cuántas escuelas de fútbol están naciendo en el salvador y hasta de básquetbol yo como de básquetbol no estoy tan involucrado pero me imagino que también tienen que haber o de béisbol o de otros deportes pero en este caso voy a hacer hincapié al fútbol porque lo que más se ve en otro es el deporte número uno de salvador entonces porque hay natación hay judo de cuando de todo hay hay una un apoyo está débil yo el salvador necesita involucrarse más en apoyar a las juventudes porque los niños tienen que ser amen tenemos que sacar a los niños de las tabletas de los teléfonos de los teléfonos tenemos que sacarlos de esos vicios y una manera sana de hacerlo ya decía este santo de sala es el el nuevo estudiante es servante miguel de serván no no cecilia pero como se llama el santo salesiano san juan bosco san juan bosco gracias san juan bosco decía que el deporte sano el deporte sano y hay que mantener las mentes ocupadas en el sano deporte entonces gente yo siempre les digo si vos sos de sonsacate si vos sos de la libertad si vos sos de aguachapán si vos sos de de cualquier cantón pueblo municipio de san antonio abajo san antonio arriba san antonio en medio san antonio a un lado san antonio atrás san antonio en frente san antonio abajito utualito aladito no importa donde vos seas de san miguel si vos vivís en eeuu en vez de comprarte gastar 50 dólares en cerveza el fin de semana mejor buscate allá a un grupo de personas de tu lugar donde anden trabajando con niños y decirles les quiero donar 50 dólares para que compren más material más pelotas más equipo equipo de equipo de deporte deporte mira hay tantos niños y niñas que saben jugar se juegan bien bonito mi hija tiene dos años y medio y es zurda le pega con la zurda es zurdita me ha salido mi hija de miñurda gonzález es mi alegría ellos ellos también ya la voy a meter a la escuela de fútbol va a crecer así yo quiero ayudar no ocupa uno dar miles con que reales cienes suficiente porque todo este es un llamado para todos los salvadoreños y salvadoreñas que podemos hacer eso busquemos y también al gobierno que sirva de comercial al gobierno si algún día ya estas palabras pueden llegar a algún ministro hay algún diputado tienen que crear maneras de cómo ayudar a este tipo de actividades porque son necesarias para que nuestros jóvenes nuestras niñas y niños estén fuera de esos de este tipo de vida de conducta de ganga de drogas no hablemos de malos hábitos correcto inculquemos los buenos hábitos cambiemos los malos hábitos por buenos hábitos otra cosa me va a ver el tráfico